Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a la noche. Es verdad porque el miedo me lleva cada noche al hueco que me ame. Y le hablo y le suelo, una sonrisa brava a ser y aéreo. Me he rotado en tus ojos y duermo tu nombre besando mi boca. Ay, me ha volvido. Y el que vive en el que ayudo de ese estadio. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Sin tu latido. Y al final de esta historia, en encima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay más que no ocurre, pero tampoco bien que le dure. Sin años, eso casi lo salva. Sin el alma del cuerpo, sin tu latido. sin tu nación. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulgueré ningún mal al viento. Tan terrible es el odio, que ni me atreves a mostrarle tu despreción. Pero no me hagas caso, lo que te pasa si este mundo no lo entiendo. ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Sin tu latido. ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! Por lo que te digo... Sin tu latido. ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! Gracias.